Además de que sea política de Estado, ¿hay una maniobra tal vez de los holandeses en este apoyo? Bueno, mira, da la casualidad de que la reina de Holanda, que es de origen argentino, es una argentina reina de Holanda o es una reina de Holanda argentina, como vos quieras, da la casualidad que ha ido a veranear por la zona. Y vos sabés que los gestos de un primer mandatario son importantísimos, ¿no es cierto? Pero si encima este primer mandatario es el rey de una alta potencia, porque no es la reina de una tribu africana, es la reina de una potencia del primer mundo. Perdón, de una potencia que siempre estuvo aliada a los intereses británicos. Por supuesto, la alianza holando-británica es una alianza ancestral clásica. Entonces, cuando la reina tiene un gesto de simpatía por estos pueblos originarios, se lee todo el progresismo, lo lee como, pucha, qué mujer maravillosa es nuestra reina. Qué maravillosa. El problema es que geopolíticamente se lee como un apoyo de un gran anillado británico, que es Holanda, a este movimiento usurpatorio separatista, que vos has señalado muy bien, une sus banderas separatistas argentino-chilenas con las banderas separatistas catalanas. Sí, el ataque es, en toda la regla, es la destrucción de la civilización occidental como la representa la hispanidad. Fíjate, está viendo que las logias amazónicas apoyaban el separatismo catalán, y acá tenemos una maniobra británica y holandesa para separarlo. Por ejemplo, una de las personas que me llamó la atención, esta es Bianca Jager, la ex-mujer de Mick Jager, y esta mujer apoya el separatismo mapuche. Bianca Jager se vino precisamente para apoyar a la comunidad mapuche de Villa Mascarde. Así que, digamos, no es casualidad que esta chica ande dando vueltas por acá y que esté preocupada a la mujer del rockero más famoso del mundo, esté muy preocupada por lo que le pasa a las mujeres mapuches. Vino a pedir la libertad de las mujeres mapuches. ¿Te imaginas que esta mujer tiene una prensa internacional, no es cierto? Absoluta, absoluta, absoluta. Ahora, entonces, esta participación de primerísimas figuras de la escena internacional, una reina, y Bianca Jager es una especie de reina del jet set. Y de alguna manera, sí, por lo menos está en el jet set internacional. Y es la reina del jet set con un prestigio internacional enorme, enorme. Entonces, vienen a hacer, esto en realidad es lobby, porque la cantidad de gente bien pensante, progresista, de izquierda, incluso peronista, que estas personalidades les llegan al alma es importantísimo. Es importantísimo. ¿Cómo te vas a enojar vos con una personalidad tan maravillosa como Bianca Jager? No te podés. Ahora, vos sabés que estabas notando que a la vez... La reina argentina de Holanda. Bianca Jager y Máxima Sorreguita apoyan en su noticia. ¿Vos te acuerdas de esta funcionaria que cuando fue a llevarles una notificación a los mapuches, le desfiguraron la cara? Iba con dos gendarmes que no actuaron. Estaba buscando el nombre de esta chica, creo que tiene un apellido francés, y no lo encuentro más. Ha desaparecido de internet, no se encuentra el nombre de esta chica. Si alguno recuerda el nombre de esta mujer, esta funcionaria del sur argentino, yo creo que tenía un apellido francés. Le desfiguraron la cara, y una de las dirigentes mapuches, tenía un apellido ucraniano, Bukolorovsky, ¿no? Como esto se apellida Jones, Mr. Jones. Entonces, realmente uno ve que hay una política. Cuando en realidad, ¿vos sabés que los españoles habían solucionado el problema con los alocanos en 1641? Mirá, ahí tengo una imagen. Parlamento de Quilín. Y ya estaba solucionado. Y cuentan los relatos de los indígenas. Lo respetuosos que eran los españoles con ellos. Y que cada vez que los visitaban les llevaban progreso. Medicinas, comidas, elementos de labranza, cosas que les servían para mejorar su condición de vida. Bueno, todo esto se pierde a partir de la independencia. Ahora, una pregunta. Acá vemos, Holanda y Alemania, que más de una vez han actuado en conjunto, están actuando de alguna manera apoyando el separatismo mapuche en Chile y en Argentina. Las logias apoyan el separatismo catalán en España. Vemos cómo este pseudomapuche tiene una bandera, una remera con la bandera del separatismo vasco. O sea, yo veo acá toda una maniobra en conjunto. Y que nos está llevando a estos procesos de destrucción. Dentro del proceso de destrucción, la sustitución de símbolos. Acá tenemos, por ejemplo, esta es una imagen del general Roca, que lucha contra los indios y le han encajado una bandera separatista de las tantas banderas indigenistas. Cuando recordemos que, como bien explicó Gabriel Martínez, que es un especialista en el tema, me dice, los indios no tenían telas de flameo, no tenían banderas. Claro, claro. Bueno, fíjate vos como el símbolo absoluto de ese personaje histórico, vos lo lográs cambiar cuando vos le sacás la bandera argentina y ponés la otra. Entonces, vos sabés que con Roca, que es el símbolo, en realidad, en nombre conquista del desierto, quizás podríamos mejorarlo un poco y decir reconquista de territorios argentinos que fueron usurpados durante casi 50 años por la caballería de Calfucurá. Ahora, las luchas contra la caballería de Calfucurá fueron muchísimas. Rosas también negociaba y se peleaba con ellos. En realidad, al general Roca le toca el final de esta guerra, cuando ya la parte militar es más pequeña. Le toca el final final, pero queda como el símbolo de la conquista del desierto. Ahora, fíjate qué casualidad. Que Roca, por eso es un personaje tan discutido, tan profundo, Roca es el símbolo del tipo que recupera la mitad del país, es el tipo que plantea el nacimiento de las Fuerzas Armadas Nacionales, es el tipo que plantea que la escolaridad debe ser obligatoria. O sea, Roca es, en realidad, tendríamos que decir, el nacimiento o la constitución de una Argentina. Porque en 1810 vos gritás libertad, en 1816 vos gritás independencia, pero independencia, o sea, consolidación del territorio, identidad y demás, podríamos ser estrictos y decir que se logra recién en 1900 con Roca. Por eso es tan importante este símbolo. Y en muchas ciudades, que hay calles Roca, o hay monumentos Roca, en muchas ciudades, la calle se le cambió el nombre. La calle Avenida Roca, calle Roca, se le cambió el nombre. Es decir, se hizo una campaña contra el símbolo Roca, contra el personaje Roca, contra la historia de Roca, contra el valor de Roca. Y se le vendió a la gente la idea de que Roca era un terrible genocida de los indígenas, que en realidad, militarmente hablando, fue el que menos combates militares tuvo con los indígenas. Perdóname, estoy hablando mal, no es con los indígenas, ni con los pueblos originarios, con la caballería usurpatoria araucana. Porque quien genocidó a la mayoría de las tribus originarias que había en el territorio argentino, fue Calfucurá. Una enorme cantidad de tribus de pueblos originarios convivieron, en términos mazo, desde 1810 hasta que vino Calfucurá. El que los mató a la mayoría de todos esos originarios del territorio argentino, fue Calfucurá y su caballería, con un enorme ejército usurpatorio. No se le explica esto claramente a la gente, que el gran genocidio de pueblos originarios, no lo hace Roca, lo hace Calfucurá. Roca y las Fuerzas Armadas Argentinas, no enfrentan a tribus de pueblos originarios, enfrentan a una caballería usurpatoria. De hecho, perdón, dentro del ejército argentino están las fuerzas tehuelches, que luchan contra los alaucanos. Así es, así es, los tehuelches eran realmente originarios, son originarios, porque los araucanos eran originarios de Chile.